Estrategia de email marketing es lo que vamos a revisar el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 622. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, sacar a flote nuestras ideas de negocio y vivir apasionadamente de ello. Ya saben, esto se trata, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, empoderar y estar ahí presentes, brindando este contenido tan valioso. Sobre todo que es una de las competencias que habíamos hablado, el estar constantemente aprendiendo. Esto no acaba, esto hay que tomarlo como un nuevo hábito de estar constantemente aprendiendo. Y ya saben que estamos haciendo un seguimiento al inicio, bueno, no estamos tan al tanto al inicio, pero arrancamos desde enero. Haciendo un seguimiento a las estrategias que podemos aplicar este año. Ya hemos revisado ocho, si no estoy mal. Y pues vamos con esta, la estrategia de email marketing, que tiene un ROI. Ya vamos a ver, vamos a hablar sobre temas de ROI y esas cosas. Y lo conveniente y lo versátil que puede ser. Así que les invito a que se queden hasta el final. Pero claro, antes de eso voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas les pasa que están mucho tiempo en el computador. Y ya les duele las pompitas estar solo sentados. Les ha pasado y que pues buscan la manera de estar parados y buscar un mecanismo para cambiar de posición o levantarse unos cinco minutos y mover el cuerpo. Les ha pasado pues a todas aquellas personas que es importante estas, estas, qué sabe decir, paradas activas para activar los músculos. Y obviamente no estar en una sola posición porque el cuerpo se resiente, va dedicado el podcast. Y claro, antes de entrar al tema de hoy, nuevamente invitarles siempre que nos visiten dentro de katiaman.com para si hay empresas que necesiten solventar alguna duda. Ya saben que las asesorías, la primera es completamente gratuita. Aquellas personas que tengan dudas, inquietudes sobre cómo implementar su estrategia digital, pues nos será un gusto poderles atender dentro de la academia. Solo es que pongan katiaman.com y ahí lo van a encontrar. Pues bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Les cuento que ya estoy trabajando antes de entrar, antes de que me olvide y comentarles que estoy... De hecho, quiero lanzar un podcast hablando al respecto porque estoy por lanzar, relanzar la academia. Hemos tenido algunos problemas con la pasarela de pago. Bueno, el tema desde acá, desde Ecuador, es algo complejo. Bueno, sobre todo porque no nos decidimos todavía lanzarnos con otras plataformas internacionales, pero bueno, ese es un tema. En todo caso, estoy trabajando en la landing page y está quedando súper chula. Ya cuando esté, de hecho, hay que preparar a hacer un tema de pre lanzamiento y lanzamiento que ya les iré comentando. En todo caso, estoy muy contenta porque va a salir el tema. Bueno, entremos en materia. Estrategia de email marketing. ¿Qué es email marketing? Pues bueno, antes que nada, mucha gente y de hecho yo mismo me he encontrado con muchos profesionales que dicen, no, o sea, a mí el correo no me funciona. Puede ser que en algún sector, no, pero sobre todo para, yo diría, empresas B2B, los clientes todavía buscan tener un contacto más formal por correo. Hay gente que revise el correo y ya vamos a ver que su eficacia es cada vez aún mejor y por el tema de pandemia ya vamos a ver un poco indicadores. Pero qué es lo que pasa? Recuerden que esto estamos sacando de HubSpot Research que hicieron esta investigación y haciendo unas preguntas de análisis a muchos marqueteros han sacado estas conclusiones. Entonces, en los últimos 12 meses, los expertos de email marketing notaron un incremento en la interacción con los correos electrónicos a nivel global y es porque justamente es lo que les comentaba. No la gente, los consumidores buscan comunicarse con las marcas, con las empresas a través de un correo electrónico, incluso para que quede como constancia, como evidencia. Esto hablando con clientes igual, o sea, cuando uno trabaja con clientes que son empresas, trabajar por correo también es una de las de los mecanismos o de las vías utilizadas, no? Y tomar en cuenta que esta estrategia del gran aumento del ROI es por a través de los emails se lo hizo a través de un estudio del estudio de Litmus, esta empresa que descubrió que por cada dólar, atención, por cada dólar de email en email marketing invertido retornó 42 dólares. ¿Se imaginan? O sea, tenemos un 42% de ROI. Es súper alto, súper alto. Así que, pues bueno, ¿por qué? Porque justamente cuando sabes, ya vamos a hablar un poco de cuáles son las claves que deberíamos trabajar en el email, pero cuando sabes trabajar de manera eficiente tus campañas de email marketing, tienes una buena aceptación, tienes la posibilidad y eso hemos hablado. De hecho, les voy a dejar en las notas del programa también. Ya hemos hablado en el episodio 213 de cómo empezar campañas de email marketing para negocios o como también otra de una de las herramientas que también les dejo en otro episodio del podcast del 333 sobre validar las listas de correo para que puedas tener una base de datos optimizada. Esto sí que sí es súper importante. Bueno, este volvamos al tema, ¿no? Cuáles son las claves, diría yo, las tres claves para manejar una buena estrategia de email marketing? Pues bueno, la integración, la segmentación y la experimentación. Detallemos un poco. La integración. Esta estrategia viene muy bien trabajando en conjunto con otras estrategias, ¿ya? Por ejemplo, tienes estrategia de redes sociales, captas leads, tienes estrategia web, estás capturando los leads en tu web, enlazarles a tu newsletter, vas a lanzar un nuevo producto. Puedes hacer campañas de Facebook Ads para llegar a esos nichos y conseguir nuevos prospectos, adquieres sus correos y les envías también información por correo. Hay muchas, muchas formas de combinar, es decir, que la estrategia digital de email marketing se la acompaña con otras estrategias. La segmentación es súper importante. Es una manera de clasificar a tu base de datos de clientes, potenciales clientes. Unas podría ser ya por ahí, ¿no? Unos son clientes, otros son potenciales clientes, otros son clientes antiguos, otros son clientes que adquirieron cierto producto o tienen ciertos intereses o por edad. Es súper importante clasificar y no mandar. Esto es uno de los errores típicos que también yo veo en las empresas. Es que mandan correos masivos sin personalización, que también es algo que vamos a ver. Mandan a todo el mundo lo mismo, el mismo mensaje. Y no, no debemos gastar y quemar la base de datos enviando de manera no consciente los correos masiva, sin personalización, sin tener un criterio, porque cada, por eso es importante el tema de separar, ¿no es cierto? En base a intereses, en base a algún criterio que obviamente tú identifiques que tiene una clasificación tu base de datos de email, ¿no? Y otra es la experimentación. Entonces, aquí hay que experimentar, señores y señores, y es como todo. No, no, aquí no, aquí damos recetas, no digamos recetas, sino digamos insights, digamos tips que se pueden aplicar y con criterio tú las vas aterrizando a tu sector. No en todos los sectores funciona lo mismo. E incluso dentro del mismo sector, empresas, y me ha pasado, empresas del mismo sector, les va a funcionar lo mismo, porque la cultura es diferente, porque tienen otros clientes, otros productos. Bueno, en fin, hay que experimentar, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Y me gustó una frase que citan acá en este artículo, de Charbonne Boskierp, de Ferrester, que es una experta profesional que apoya a los SMOs, y dice, sé humano, sé útil, sé práctico. Me pareció genial. Sé humano, sé útil, sé práctico. Pues el tema de conectar, el buscar que tus mensajes conecten con una manera humana, que sientan que al otro lado está un humano escribiéndote, hablándote, contándote. Y hay estrategias también de copyright que te ayudan a identificar cómo redactar los párrafos, cómo utilizar ciertos recursos para no ser cansona el tema de la lectura. En ese correo, utilizar emoticones, utilizar negritas, separadores, bueno, en fin, hay muchísimas cosas, como el arte de cómo escribir, también es un tema justamente para ser humano. ¿Y qué contenido vas a dar? Pues útil, obviamente, por eso enfocado a cierto grupo. Si yo tengo, siempre pongo este ejemplo de la ferretería, y tengo un cliente que me ha comprado temas eléctricos, y otro cliente que me compró de jardinería, no les voy a mandar el mismo contenido a los dos. Al uno le enviaré, cuando me lleguen productos a mi ferretería de temas de electricidad, o me llegaron unos nuevos focos, a él le avisaré, le comentaré, le haré llegar esa propuesta, y al de jardinería, cuando tenga información relevante para él, y no quemar, como decía, a todo el mundo. Ser práctico, dar tips, dar el email, funciona tanto para generar inbox marketing, es decir, contenido de calidad, y también para hacer propuestas de venta, como no. Pero entonces, esto es importante manejarlo. Ahora, ¿qué tácticas se pueden utilizar para el email marketing? Bueno, ya hemos hablado, la personalización de mensajes, que le llegue a la persona por su nombre, que se puede incluso a través de un CRM, identificar a cuándo fue la última vez que nos compró, qué nos compró, hace qué tiempo nos compró, en fin, todo eso se puede hacer. Personalización de mensajes. Otra, la segmentación de los suscriptores, que también les había comentado. Optimización del email para dispositivos móviles, es importante, y las herramientas. Yo, por ejemplo, utilizo MailPoet. MailPoet viene súper bien, porque viene incluido, y yo puedo incluir esa estrategia de email marketing dentro de mi página web, y aquí incorporo justo la estrategia web, con la estrategia SEO, dentro de la web. Así que MailPoet me viene súper bien. Si quieren que algún rato hable y extienda, de hecho, les voy a comentar que dentro de la academia que se va a relanzar, hay un curso de cómo crear campañas de email marketing desde la web, con MailPoet. Así que esperen, esperen, por favor, para que esté lista la academia, y ahí podrán acceder a este curso, que está súper pro, para que puedan ustedes mismos implementar este valioso play. ¿Qué más? Campañas de optimización también es otra táctica, donde tú puedes decirle a la herramienta cuándo quieres que se vaya, con qué frecuencia, de pronto, para mandar contenido del blog, o eventos que vas a lanzar. Puedes programar la herramienta para que se vaya en cierta, porque eso es importante, la hora, la fecha, eso lo vemos en los otros episodios del podcast que les comento. Y, pues, contenido dinámico. Como digo, puedes mandar diferente contenido a las diferentes listas. Esto es importante. Ahora, veamos algo de estadísticas, y con esto terminamos, sobre el email marketing. Atención, aproximadamente el 80% de los marketers notó un incremento en las interacciones con correos electrónicos en los últimos 12 meses. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, producto del COVID, la gente más metida, no podía salir o preguntar, o no tenía otros canales de comunicación, optó por correo, por conectarse por correo, abrir correos. Así que esto ha venido bien para la estrategia de email marketing. Otra, la personalización de los mensajes es una de las tácticas más utilizadas para mejorar el rendimiento entre los profesionales de marketing en Latinoamérica. Esta personalización, y está muy bien. Y otra, y con esta terminamos, otra estadística, es que el 35% de los encuestados a nivel global envía entre 3 a 5 emails por semana a sus clientes. Esto, como les digo, son estadísticas, nos dan un criterio. Esto no quiere decir que está bien enviar siempre 3 o 5, dependerá, se puede enviar uno a la semana, o uno cada mes, o cada 15 días. Depende, depende del contexto, depende de tu sector, depende de lo que quieras proponer. En fin. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, hablando sobre la estrategia de email marketing. Recuerden que es una de las estrategias más económicas y que tiene mayor impacto de que puedas llegar a la bandeja de entrada de tu potencial cliente y que conozca lo que tú le quieras ofrecer. En todo caso, pues, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado, de su utilidad. Por favor, me ayuda mucho cuando comparten, cuando ponen el corazoncito verde en Spotify, cuando se van a YouTube y también se suscriben al canal y comparten el contenido para todos aquellos profesionales, pymes que les puede servir esta información. En todo caso, nuevamente, mil gracias. Es martes. Que tengan un maravilloso, maravilloso y bendecido día. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast, en el cual vamos a hablar sobre la frecuencia de los contenidos en redes sociales. No te lo puedes perder. Así que te mando un fuerte abrazo. Se les quiere. Chau, chau.